Uno de los puntos que orilla a la mujer no acudir a las mastografías sigue siendo el machismo, sobre todo las esposas de los maridos que viven en comunidades rurales. Por fortuna, todavía se tiene un promedio de 25 mujeres que acuden a un examen y a un chequeo. Es un poquito molesto, es un poquito doloroso, pero no es tan complicado. Aquí es más que nada que la paciente tenga conciencia de que se quiera a sí misma y pues un poquito de dolor creo que vale la pena para salvar su vida. Lo que pasa es que casi la mayoría de pacientes vienen de comunidades y a veces es un poquito difícil porque el marido no permite que nadie toque a su esposa, ¿verdad? Entonces ahí sí es un poquito difícil, pero sí, las pacientes que acuden de aquí del hospital, sí permiten el estudio, la toma del estudio. Sí, el hecho que esté una mujer realizando el estudio les brinda un poquito de mayor confianza porque llegan y piensan que se la va a realizar un hombre y prefieren retirarse. Si ha habido casos de pacientes, no, yo ya me iba a retirar porque al momento que llega la paciente a la recepción, quien la recibe es un hombre. Entonces se van con la idea de que él se los va a realizar y hay quien prefiere mejor retirarse. Sí, sí es difícil porque son pacientes que tienen familia, tienen hijos y es un poquito difícil para realizar el estudio y ver que salió con algo. Sí, es un poquito complicado, pero pues lo tenemos que realizar. Sí, sí, nos han tocado varias pacientes de 35 años, muy jóvenes, casi han sido la mayoría pacientes de 35, que acuden, si hacen su autoexploración, se detectan bolitas y acuden con el médico y sí se han salvado su... Ahí más bien le corresponde al médico, así que acudan con su médico y él es el encargado de quien les va a realizar su exploración. Yo nada más soy la encargada de la pura toma. Perfecto. ¿Cada cuándo se tiene que hacer una mujer una mastografía? Una mujer, a partir de los 40 años, es quien se debe realizar su mastografía de tamizaje y las que tienen algo, se detectan alguna bolita, tiene que ser de diagnóstico, o sea, acudir antes. En cuanto se detecten alguna, algo diferente, acudir a su médico. ¿Lómenos una vez al año o dos veces al año? Por lo menos una vez al año se debe llevar a cabo un examen especialmente para detectar la sospecha de cáncer o bien el problema de esto que estamos hablando. Con imágenes de Pepe Bolaños, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.